mis amigazos del alma un saludazo muy brutal el 29 de diciembre les traje un videazo muy interesante se trató de armar un pc gamer bastante económico para jugar todo lo que salga en este año 2021 y hoy toca el turno de prácticamente lo mismo pero en vez de una pc gamer económica va a ser una pc gamer de gama media ojo eso de gama media se escucha barato se escucha de baja calidad o tal vez no de baja calidad pero no de tanta calidad pero no mis amigazos ya son componentes bastante bastante buenos con rendimientos excelentes y se puede decir que en algunos aspectos pueden mejorar el rendimiento incluso de las consolas actuales de la playstation 5 y de la xbox series x bueno por supuesto en otros aspectos pues no lógicamente pero claramente es un pc gamer y con el cambio de algún componente principalmente el procesador se puede cambiar esta pc de gama media puede cambiar a ser una pc de gama alta pero bueno mis amigazos me dejo de tanto preámbulo y vamos a ver cuáles son esos mega componentes bueno mis amigazos empezamos con la tarjeta madre con la motherboard y vamos con una asus prime b550 m-k ojo que brutal esta motherboard ya es de gama media de hecho aquí le pueden poner si quieren un procesador de gama alta eso no es ningún problema vemos aquí un poquito lo que es la imagen de la tarjeta madre se ve de una calidad súper interesante súper excelente aquí viene todo lo que trae esta tarjeta madre obvio no necesariamente tiene que ser esta tiene que ser más o menos por acá o sea pueden comprar incluso una de menor gama una más barata les va a funcionar igual pero estamos viendo obviamente hoy componentes que sean gama media ya no sean de entrada sino sean un poquito más poderosos y entonces como pueden ver aquí ya tiene puertos muchísimos puertos para tarjetas de memoria ram y toda la cosa que vemos todo lo que trae esto así que no me voy a extender demasiado en lo que son pues las características pero más o menos este tipo de tarjetas madres es lo que hay que buscar más o menos mis amigas del alma no necesariamente tiene que ser asus puede ser cualquier marca pero vemos una calidad impresionantemente excelente bueno aparte que asus tiene una calidad brutal así que bueno vemos asus aquí están las características y todos para que se den una idea puede rondar algo parecido a esto yo les recomiendo que se compren algo así aquí ustedes pueden ponerlo en cámara lente y demás para que vean todas las características por supuesto lo que son estas tarjetas madres ya son compatibles con los nuevos procesadores de ryzen verdad mis amigasos pero bueno aquí podemos poner de series 3000 y demás así que bueno vamos rápidamente a ver entonces a esta tarjeta madre a esta motherboard que procesador le vamos a poner verdad que brutal señores así que vamos de una vez a ver cuál es y por supuesto el AMD ryzen 5 3600 puede ser el 3600 x puede ser el 3600 x no puse los 5600 y demás porque me parece que esos a pesar de que sea un ryzen 5 ya son de gama más alta y en este caso son procesadores de gama media y son muy brutales ya estamos hablando de un procesador de seis núcleos y 12 hilos un reloj base de 3.6 gigahertz y un reloj de aumento o turbo de hasta 4.2 gigahertz ojo caché total 32 megabytes por supuesto es am4 y vean el tdp 65 watts la verdad es que no es muy calentón el condenado y por supuesto viene con su ventilador o su cooler de que es el bright steel ojo no es el prince es el prince ay mamá no sé cómo es que se decía en el ryzen 7 y demás bueno pero veamos que este es un procesador demasiado brutal mis amigas es extremadamente excelente con esto ustedes pueden hacer streaming pueden jugar lo que ustedes les dé la gana pueden hacer trabajos de edición de photoshop de adobe premiere de illustrator de todo lo que ustedes quieran sony vegas y todo eso pero bueno obviamente estamos hablando de una pc gamer y entonces por supuesto vamos a ir enfocados en lo que son videojuegos y en este caso por ejemplo es que podemos montarle cualquier tarjeta de vídeo no necesariamente sólo de ciertas gamas aquí les podemos montar hasta las tarjetas de vídeo actuales la 3070 por ejemplo así que bueno veamos qué brutalidad la verdad es que está excelente yo recomiendo muchísimo este procesador de hecho también podría recomendar el 10400f habría que conseguirse otra motherboard que sea compatible con intel o el mismo 9400f para que ustedes puedan jugar todo lo que ustedes quieran así que me parece brutal este procesador para que lo tengan en cuenta y lo vayan apuntando entre algunas de sus posibilidades así que bueno cuánta ram necesitamos para jugar hoy en día en óptimas condiciones y una gama media por supuesto 16 de ram este es un ejemplo estas crucial ballistic de 10 de 8 ram cada una son 16 en total para hacer un el dual channel van a 3000 megahertz así que bueno 3000 3200 incluso más podemos ponerle si no me equivoco pero por lo menos que sea de 3000 a 3200 lo que ustedes busquen para que tengan un mejor rendimiento yo antes siempre les recomendaba 8 todavía se puede con 8 de ram todavía se puede mis amigazos no necesariamente tiene que ser una obligación que sean 16 pero es lo más recomendado hoy en día ya 16 de ram es un estándar en los videojuegos así que siempre les recomiendo que de una compren dos ojalá exactamente iguales para que aprovechen su máxima potencia no necesariamente tiene que ser esta igual a este no necesariamente tiene que tener rgb pero bueno esta es una opción muy bonita van que bonita esta foto por ejemplo como se ve del lujo se ve brutal la verdad es que se ve finísimo se ve extremadamente excelente veamos aquí cuánta ram yo sería feliz de hecho yo necesito ya comprar ram ya tengo mucho tiempo con 16 pero ya unas velocidades algo bajas necesito hacer un cambio y bueno esto me parece excelente así que les recomiendo 16 de ram ojalá esta marca o la que ustedes quieran pero con unas buenas velocidades se los recomiendo incluso unas 2600 va de lujo 2666 ahora lo que es la memoria interna lo que son los gigas al almacenamiento es muy importante por supuesto pero podemos iniciar con algo más básico por ejemplo en este caso un disco duro en western digital o de cualquier otra marca un toshiba lo que ustedes quieran puede ser de mínimo un terabyte porque los juegos están pesando demasiado pesan 150 gigas 200 gigas 80 y tantos gigas o sea los más recientes los más nuevos entonces yo les digo que de una vez compren mínimo un terabyte de almacenamiento ojalá entre demás pues mejor obviamente pero con uno estamos más que bien pero si les voy a decir una cosa como siempre les he recomendado no solamente se queden con esto ya estamos hablando de un pc de gama media no quiere decir que gama media de lo más barato también es muy necesario mis amigazos una ssd así que bueno no les busque aquí una ssd pero a esto añadenle una ssd de 240 gigabytes por lo menos entonces esta hdd es para los juegos y demás fotos vídeos es todo lo que ustedes quieran y la ssd sería para lo que es programas el windows y demás entonces va a ser muy rápido incluso pueden instalarle un par de juegos a esa ssd y le agregan insisto nuevamente esa ssd a esta dis a este disco duro perdón entonces bueno ya saben combinemos esto con una ssd y va de lujo ya repetí lo mismo como 40 mil veces pero por aquello que no les quedó claro mis amigazos así que bueno vamos a ver ahora vamos a la tarjeta de vídeo insisto y repito recuerden ssd más hdd para que tengan un alto rendimiento mis amigazos ahora si vamos a lo que es tarjeta de vídeo tarjeta de vídeo y en este caso vamos por una amd radeon rx 5600 xt esto es calidad pura la mejor experiencia de juegos 1080p vean que brutal vamos a mover eso para un ladito vean que brutal estamos hablando de una tarjeta de vídeo potente esta tarjeta de vídeo puede correr cualquier brutalidad de juegos incluso se puede correr a más de 1080p aquí se dice que la mejor calidad a 1080p la mejor experiencia pero les digo una cosa yo digo que esto puede incluso hasta correr más de 1080p hay mamá ya moví todo esto súper 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 de lujo veamos todo lo que trae las características y todo esto así que nos vamos viendo aquí lo que es amd la verdad es que amd hace unas tarjetas de vídeo muy buenas muy potentes con un rendimiento extremadamente excelente unidades de cómputo 36 o frecuencia de aumento hasta 1560 megahertz bueno para que ustedes vean la velocidad máxima relleno de píxeles y toda la vaina ustedes pueden buscar aquí todo lo que son sus características 7.9 teraflops y bueno veamos qué brutalidad la verdad es que extremadamente excelente está lo que son estas tarjetas de vídeo las rx 5600 5700 son de lujo se necesita mínimo 150 watts perdón 550 watts de recomendado así que buena memoria y todo 12 gigabytes 14 gigabytes toda la vaina esta está brutal memoria efectiva y por supuesto máxima de memoria vram de 6 gddr6 y toda la cosa no lo voy a aburrir aquí con datos y todo eso pero estén muy atentos estamos hablando de una radeon rx 5600 xd y si no se pueden conseguir esta una de estas sería brutal una asus dual geforce gtx 1650 1660 perdón súper no necesariamente tiene que ser asus puede ser cualquier otra pero una 1660 va de maravilla también así que yo recomiendo mucho de estas dos tarjetas cualquiera es compatible si no consiguen lo que la rx 5600 pueden conseguir esta bueno y si no pues una 1650 les va bien no es una tarjeta de gama media es más de entrada pero va bien esta puede considerarse como de entrada también pero es muy buena un rendimiento extremadamente excelente que bonito y todo esta versión de asus si no me equivoco veamos qué brutalidad no no está de maravilla está de lujo está tiene mucha potencia tiene mucho que dar y ojo no necesariamente tiene que ser sólo para el 2021 para este año puede ser para todos bueno para muchísimos años más con el mejor rendimiento en juegos actuales porque ustedes quieren jugar juegos antiguos o juegos moba o juegos como fortnite todo eso bueno más bien están sobradísimos con todo esto que le estoy dando así que bueno veamos acá todo lo que trae esta vaina no está súper excelente así que les recomiendo muchísimo estas dos mis amigazos estas dos tarjetas la asus o cualquiera 1660 super o la 5600 si pueden más por supuesto que es mejor obviamente y bueno como les dije ahora lo que es el almacenamiento agregarle una ssd ojalá de 240 que sea 240 una m.2 sería mejor sería más interesante por ejemplo una como esta sería mucho mejor vamos a ver si carga aquí la vaina y bueno sería mucho mejor que a esta esta me refiero a estas me refiero yo pero que sea 240 mínimo creo yo que porque si una de 120 creo que se desgasta rapidísimo todo entonces uno puede instalarle ahí los programas de edición lo que es por supuesto el windows y demás y alguno que otro jueguito y tal vez que no sean tan pesados pero yo les recomiendo que aquí no pongan juegos más que todo lo que es programitas y cosas que vayan a utilizar y bueno entonces eso es muy recomendado ahora este procesador no es muy calentón la verdad es que no pero les podría ayudar bastante si se pone un enfriamiento como estos líquidos son algo baratos no son tan caros la verdad se los digo sinceramente de hecho yo tengo que comprarme uno de estos un día de estos no necesariamente tiene que ser de esta marca hay aero cool hay de todo tipo de marcas más baratas pero veamos este tiene un precio muy bueno este de la marca nzxt está muy de lujo no es necesario puede ser por aire también no es 100% necesario pero incluso puede ser estético puede ser para que la pc tenga más estética incluso el rendimiento va a ser mucho mejor entonces si ustedes quieren le pueden agregar uno de estos enfriamientos almacenamiento se iba a decir enfriamientos líquidos o por aire pero eso va eso es a gusto de cada quien pero yo se lo recomiendo muchísimo y bueno ahora vamos por la parte de la fuente no perdón la fuente no si la fuente de poder ojalá mínimo 600 watts puede ser 600 700 watts ustedes pueden ponerlo lo que ustedes quieran pero creo que con esto basta y sobra con lo que tienen ahí insisto son más que todo ejemplos puede ser una be quiet puede ser una by phoenix puede ser una red dragon puede ser una lo que ustedes quieran la marca que ustedes quieran una evga y demás pero yo les recomiendo que sean de 600 watts no tampoco tanto mucha gente me dice choza este ensamble está bueno pero me ponen fuentes de poder de 800 watts cuando no es necesario mis amigasos tantos watts con esto estamos más que recontra hiper bien 600 watts con lo que ya les dije anteriormente o si no un poquito más si ustedes quieren mejorarla pronto usted dice no choza es que la verdad es que yo pronto voy a mejorar esta pc entonces si está bien comprarse una un poquito más entonces bueno está bien este con eso está más que fina y por ejemplo después por último un case un case bonito de cualquier marca este es un byte phoenix por ejemplo pero ustedes pueden comprar lo que ustedes quieran la marca que ustedes quieren esto es sólo un ejemplo pero que tenga buena ventilación que tenga pues bastantes abanicos ojalá por lo menos abanicos o fans o ventiladores más bien abanicos como funciona el raro que por lo menos traiga unos dos mínimo o si no uno le va poniendo sus propios abanicos no lo va comprando sus fans pero si es muy importante que se fijen en un buen en gabinete que les quepa sus componentes que todo sea compatible que no sea muy pequeñito y que calce con su tarjeta madre y así van a poder aprovechar de una pc muy bonita y también estéticamente lo estético también llama mucho la atención a la hora de armar una computadora y más si es de una gama ya no de entrada sino un poquito más vean qué brutalidad esto vean qué bonito se ve esto vamos a ver si hay algunas fotos y cosas así vamos a ver overview aquí hay galería tenemos galería y toda la cosa son bonitos estas marcas también que tienen su galería y vean qué bonita la caja como se ve aquí hoy ya la estamos viendo sin luces o sea ya apagada simplemente el armado vean hay diferentes colores puede ser blanca también o sea yo les recomiendo que se compren un gabinete que sea compatible con lo que ustedes tienen para que no sea muy grande tampoco porque no es necesario pero que tampoco sea muy pequeñito así que yo creo que con esto está más que básico más que interesante lo que son estos componentes para que ustedes se pongan las pilas my friends y sirven una muy buena pc así que bueno importantísimo ya saben todos los componentes un case interesante un case que sea compatible con lo que ustedes compren más principalmente con la tarjeta madre y con las cositas que ustedes vayan a comprar de hecho es muy importante que se fijen en la hora de cableado y ventilación más que todo es muy importante entonces ya saben fuente la fuente de poder por supuesto mínimo 600 watts ojalá con eso que estamos aquí también es muy importante un enfriamiento líquido por torre un disco ssd ojalá un m.2 o si no bueno nvme o si no bueno la ssd pues clásico por vía sata como les decía anteriormente les recomiendo muchísimo la 1660 o la 5600 xt un disco duro por supuesto de mínimo un terabyte 16 de ram el ryzen 5 3600 o el 3600 o el 3600 xt el x también para que sea gama media pues yo les puedo recomendar a ustedes un ryzen 9 pero no no para que sea gama media y bueno esta tarjeta una b 550 mk así que bueno estos son los componentes que a mí me llamaron la atención a la hora de armar una pc de gama media para jugar todo una calidad brutal este año 2021 así que bueno mis amigasos espero que les haya gustado que les haya interesado este tipo de vídeos que les haya ayudado y recuerden son recomendaciones no es una obligación que compren exactamente lo que sale en el vídeo son más o menos ejemplos para que ustedes sigan y que puedan armar una pc de mucha potencia quería decir pero con no mucho gasto pero eso sí obviamente hay que gastar para comprar o para armarse una pc de gama media aunque suene así como bueno es muy barato no es para nada barato son componentes la verdad en muchos casos elevados de precio porque como les decía anteriormente uno puede por ejemplo a esta pc a este armado uno dice bueno le voy a cambiar a este ryzen 5 3600 y lo voy a poner un ryzen 7 3700 3800 x y eso va a volar y ya se convierte en una pc de gama alta y usted dice bueno va a quitar ese 5600 y voy a poner una 6800 una 30 70 y demás entonces en dos momentos se puede convertir en una pc gama alta pero con esos componentes que están ahorita está muy potente e incluso en muchos aspectos parecidos a las consolas actuales de novena generación así que bueno mis amigasos espero que esta pequeña guía más o menos por así decirlo les haya sido de mucha ayuda me gustaría tener los componentes y yo armarlo para que ustedes lo vean pero no tengo esas posibilidades lo único que puedo hacer ahorita en este momento son este tipo de vídeos pero me alegraría que en un futuro ojalá y pudiera traerle los componentes pero bueno eso aunque yo ya lleve años en esto tengo que tener paciencia y ustedes tendrán un contenido muchísimo mejor así que bueno mis amigasos como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada esta comunidad no tendría vida sin ustedes y les agradezco muchísimo el apoyo que recibo a diario como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada ya lo dije anteriormente pero nunca está de más repetirlo así que bueno me despido con la frase mítica mis amigasos viva la liga y pura vida y 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